Es un placer estar hoy aquí en esta acción que realmente lo que nos va a hacer es entrar en una dinámica y para mí, yo siempre comparto con mis alumnos, en un tiempo presente, un tiempo nuevo, un tiempo de reflexión y un tiempo de humildad. Bueno, si estamos aquí es porque somos gente apasionada, pero la pasión no es un lugar, la pasión es un estado de conciencia y para ser apasionados, para estar en un estado de conciencia en el que hoy en día tenemos que reflexionar sobre el panorama alimentario y vamos a hablar de cosas de Aragón que muchos de vosotros no conocéis, porque esta es la realidad donde ha llegado el tsunami de la globalización, vamos a ver qué podemos aportar desde cada uno, desde su identidad, desde su singularidad, para que la realidad del mundo del campo y sobre todo me voy a enfocar en los alimentos de la huerta, de las legumbres, hortalizas, legumbres y las razas amenazadas de ganado extensivo, porque estamos en un momento crítico y tenemos que cambiar el chip y pensar que si queremos dejar a las próximas generaciones algo realmente de valor, algo consistente, no podemos seguir en una dinámica, la tierra nos necesita y nosotros nos haré ella. Las dinámicas que hemos construido hasta estos años por el fenómeno de la globalización ha sido crecer, 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 un cáncer, pero llega un momento que uno cuando tiene una enfermedad quiere que ese cáncer remita, pues tenemos que empezar a pensar, a pensar, a construir, a establecer sinergias para qué queremos dejar dentro del mundo de la cultura artícola y gastronómica para que las próximas generaciones tengan algo de sabor en la boca, si no vamos a perder toda esa identidad. Bien, mi ponencia se llama La riqueza olvidada y no sé si alguien, si podéis leer, está un poquito igual, no se ve bien, estas frases que las dijo, las dijo Daniel Calasán, un señor que dejó una fundación, que dejó su huerta, para uso y disfrute de la población altoalagonesa, y hablaba de cosas, en el año 85, ya hablaba de cosas que veía el tsunami, de por dónde venía el mundo de la agroalimentación, el de producir, producir, sin criterio, solamente pasando en los valores de ganar, ganar y ganar. Entonces, fijaros lo que decía, es que sí, tenemos comida, pero no es lo que había antes, y la pregunta es, ¿qué es lo que había antes? Yo siempre hablo en las escuelas, conocemos realmente el patrimonio alimentario, conocemos, estamos trabajando siempre con patrimonio de iglesias, de monumentos, etcétera, etcétera, de cuadros, de pinacoteca, pero conocemos lo que realmente han comido en nuestras generaciones pasadas. Aquí habíamos hablado, en este centro, acciones que queremos poner en marcha, de cuál es la identidad de la gastronomía aragonesa. Realmente, está todavía por hacer, no está construido, no se conoce, no se sabe. Tenemos una academia, tenemos académicos, tenemos escuelas de hostelería, hay profesores, hay libros, pero que no están contando la singularidad de este territorio. Y aquí es un ejemplo muy claro. Comemos todos los días, pero lo que comemos no está vinculado al territorio en gran medida. Esa es una realidad. Somos más de un millón de habitantes en este territorio, con lo cual tenemos más de un millón, tres trinta mil opiniones, pero somos parte de ese puzzle que podemos cambiar las cosas, con lo cual vamos a ver cada uno que pueda aportar. Se trata de una reflexión de buscar solos, vamos rápido. Juntos llegamos muy lejos. Hay que buscar dinámicas que dejemos la menor huella en este territorio que nos ha sido dado y que nosotros tenemos que dejar en herencia a las personas unas generaciones. Bueno, una reflexión sobre la situación, ¿no? La vida, el entorno que tenemos, que nos acoge este planeta, qué queremos abaguardar, qué queremos reconducir, cuál es la felicidad. Aquí hay cocineros, pero vendemos sabor, pero vendemos sabor con las singularidades. Con los productos que traemos de otros territorios vendemos otras cosas. Sabor queda bastante diluido. Habrá opinión de todos los gustos, pero la cultura se construye, como decía el catedrático de historia, cuando se produce, se transforma y se consume en el lugar de origen. Cuando hemos roto esta sinergia, estamos roto lo que durante generaciones, culturas, nuestros antepasados han construido por la sabiduría, la experiencia, la reflexión. Y estamos ahora en un momento que tenemos que empezar a madurar, que ya somos mayores todos, ¿qué vamos a dejar, repito, a las generaciones venideras? Aquí en el centro hacemos, bueno, se están haciendo muchas dinámicas. Hace poco hicimos una dinámica de variedades, de judías, judías de vaina de Aragón, pusimos 12 cubías de vaina, y no lo conocía la gente. Esta es la realidad. Y son de Aragón, esto es nuestro. Y aquí hay productores, hay gente que está produciendo cosas que no están en los mercados, no están en las tiendas, pero todo el mundo decía esto es muy bueno, esto tiene sabor, esto es distinto. Y estas son las dinámicas, las acciones que queremos construir aquí, como en otros eventos y en otros sitios. Antes hablaban de, comentaban de hacer sinergias con las escuelas, ¿no? Evidentemente, como decía el león de Graus, Joaquín Costa, escuela y despensa. Si no hay educación en los colegios, que eso debería ser una asignatura de obligado cumplimiento, ¿qué van a aprender los niños? Si no están comiendo con un criterio vertebrador, con un criterio de reconocer el territorio. Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, los niños, hay que empezar por los niños, luego por la escuela de hostelería, hay que formar, hay que buscar a las mejores personas más formadas para que los cocineros que salgan de la escuela, los profesionales en las carnicerías, hagan los mejores productos ligados al territorio. Porque esta es nuestra carta de identidad singular de Aragón. No es otra, es diferente y es la nuestra a la que tenemos que defender. Como decía, bueno, la cultura culinaria de un territorio se construye, la posición que tiene el ser humano, ¿eh? Y eso es vital, en función de los reinos, del reino vegetal, del cuidado de la tierra donde producimos, de los animales, es una responsabilidad de todos. Una visión nueva tiene que acontecer en el panorama alimentario. Bueno, vamos a ver, pues un poco, pongo aquí un esbozo. Evidentemente, no se puede contar todo. Yo voy a dar pinceladas, voy a hablar de variedades, de singularidades, de cosas que se pueden hacer y está en nuestra mano, porque esto tiene que ser un ejercicio de un trabajo transversal y colectivo. Y pongo aquí, evidentemente, lo más perjudicado y es algo, es una realidad. Esto sí que nadie puede decir lo contrario. La huerta está realmente rota, está deshecha. El mundo de la legumbre está desaparecido y con todas las buenas cosas que pueda aportar tanto a la salud de las personas como a la salud del territorio y de la tierra, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a ver cosas las cebollas, ¿eh? La cebolla blanca babosa. La cebolla blanca babosa, algunos ya aquí llaman calzot. No, aquí tenemos cebolla blanca babosa. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con un calzot? La diferencia básica, que es importantísima y que se dice en una frase, es que los catalanes hacen una cebolla que no la pueden comer cruda. La nuestra sí, y esto está recogido en libros. Podemos comer la ensalada. Tenemos una cebolla distinta, no es un calzot. Y por qué no podríamos hacer aquí en Huesca unas jornadas con la cebolla babosa blanca de Huesca. ¿Por qué otro sí y aquí no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Y como es ejemplo, pongo, pues tenéis aquí la cebolla porrona, que está aquí abajo, de Torres de Alcanadre. Una cebolla que desapareció, por ejemplo, de Torres de Alcanadre por un cultivo mayoritario, ahora de maíz. Y la gente ahora, el alcalde, un día casi lloraba si pudiera recuperar esa cebolla. Y está por ahí Félix, que estamos recuperando, limpiar, repurar esa variedad. Bueno, la cebolla dulce de Fuentes, una cebolla de Guardar y esta escaluña de Olva. Hablo de cosas que son nuestras, pero que no están en los mercados, la mayoría de ellas. Frutos, pues tenemos pepinos, pepinos largos, cortos, el típico alpicoz. Pero detalles importantes para ver la diferencia. ¿Qué diferencia un pepino de estos? Evidentemente, otro detalle muy importante es la pérdida de la extracionalidad. Ya queremos comer de todo en cualquier época del año. Eso es otro error y otra falacia que nos han convertido y nos han acomodado. Los pepinos se comen en primavera, verano, hasta la entrada de otoño. En Navidad no hay pepinos. ¿Y qué nos diferencia? Estos pepinos, esos puntos amargores que son los que tienen de compra, pues no están en estos pepinos. Entonces, tenemos que ver que ahí los cocineros tenemos que hacer una gran labor de autoridad y, sobre todo, de enseñanza, de educadores. No podemos poner de todo en cualquier época del año, porque entonces estamos transgrediendo los límites de la cocina tradicional. Los calabacines, otro fenómeno también que, con la red Sevillas, que está por aquí la presidenta, hemos hecho ensayos, hemos visto que variedades tradicionales producen tanto o más que los híbridos, gastando mucha menos agua, antes que hablaban de agua. ¿Pero qué diferencia? Pues que estos tienen más sabor. Lo único que antes habían eran los de guía larga, que necesitan más tiempo, pero que la calidad y el sabor es mucho mejor y la conservación es mucho más tiempo. Y eso es una diferencia muy notable que tenemos que empezar a poner en valor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis varias variedades que he recogido del trabajo estoy haciendo, de las 2.000 entradas que hay en el banco de germoplasma, estoy ahora recogiendo unas 200 entradas, ya tengo un libro, estoy con el libro de Zaragoza y te doy la hora, y eso aquí son fotos de las que saldrán en los próximos libros, de variedades nuestras, locales, que no están en los mercados a excepciones. Calabazas también, fijaros fotos maravillosas de un pastelero, pastelero obrador en la portellada, guardando calabaza para hacer el alma, ¿no? Y ahora pues mucha gente hace alma, pero con otras calabazas y todo está bien, porque no pasa nada, porque yo hago lo que quiero y no hay criterio, no... Todo lo podemos hacer, ¿no? Y a los chavales les enseñamos esto, entonces todo el mundo cree que se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Hablo también de la calabaza de Ravique, esta que tenemos aquí, o la calabaza del conde. Bueno, calabazas que son nuestras, que forman parte del ideario nuestro, de nuestra memoria, ¿no? Atracan. Como fruto, los tomates de colgar, gran aportación, muy interesantes, que también se están perdiendo, pero es un producto realmente interesante. Bueno, pongo variedades y pongo cosas para que veáis. Algunos de ellos están todavía gente mayor manteniéndolos, pero van a quedar en el olvido, van a quedar como están en el banco de gemoplasma, en frascos, allí, que los tendremos como un libro que no abres nunca, y está ahí en una biblioteca, pero aquí hay sabor, y podemos hacer muchísimos platos porque invita a la creación, ¿no? Algún tomate más, como el tomate corazón, el tomate rosa, el mar de ruiz, el morado... Bueno, tomates hay muchas variedades, casi todo lo que vemos ahora son tomates híbridos, y además que vienen, ya ni se producen en España, que a veces se producen en otras latitudes, con la connotación que eso tiene, y que no hay las reglas sanitarias que se exigen aquí a los agricultores, que eso también hay que decirlo, que aquí ponen muchas trabas y fuera entran todas, ¿no? Fijaros, el pimiento morro de bata de caspe, que cabía más de un litro de vino, un pimiento gigante, solo hay una familia que lo cultiva, o la berenjena larga, esto es único, es inédito esta berenjena, conozco muchas berenjenas, este tipo de berenjena, que era la que se hacía para hacer el chirigón, la fritada de caspe, esto es nuestro, ¿qué hacemos con esto? Queremos cultivar, hablar de identidad, de platos, de estrellas, de cosas distintas, y ya no voy a hablar del sabor, porque yo los he probado todos, pero es distinto. En cuanto a frutos, el mundo de los melones, muy interesante, aquí hablamos, el melón de guarnal de sariñena, el melón que se está haciendo en torres de rellena, que se está recuperando, el melón bolero, hablamos de cosas que tienen... ¿Dónde está? Unas connotaciones que hoy en día, lo que se vende, no es ni realidad a esto, y además, podemos hacer la vertebración y la sinergia, la economía circular con productores, produciendo esto, que es la esencia, lo que estamos buscando, o lo que queremos buscar, o deberíamos buscar. Y si hablamos de hojas, fijaros, la lechuga guarnal de sariñena, la lechuga guarnal de sariñena, la lechuga negra de tal aceite, hablo de lechugas que tienen una textura, un grosor, que esto no está en los mercados. Es difícil comer un plato de lechuga. No hay buena lechuga. Toda la lechuga lavada, troceada, cuarta gama. Esto no existe en los mercados. Y aquí pongo dos más, que esta es una lechuga de invierno, que es una auténtica maravilla, la lechuga de maella, el volador, y otra lechuga morada. Variedades que existen, que son nuestras. También tengo que decir, porque aquí hay cofineros que, tristemente, en los libros de gastronomía, que hay poco, poco escrito en el lagón, nunca se ha hablado de variedades. Porque no se hablaba de variedades hace 50 años, porque había tanta abundancia que no creían conveniente, porque lo tenían todo. Y hemos, ha corrido tanto la erosión genética, que ahora tenemos que empezar a hablar de esto, porque si no nos ponemos las pilas, como hacen los chicos, los chavales, todo esto lo vamos a perder. Acelgas también hay muchas, pero aquí pongo la acelga de Rodenas, una penca ancha, las típicas acelgas que se hacían a penca para rebozar, cocida. La acelga del vivero de oliván, que ésta sí que se cultiva y se vende en el mercado agroecológico por la cooperativa Sazón. Fijaros que, bueno, achicoria, la espinaca de hueña, fijaros que col reticoteado de caspe. Esto es algo inédito. Estamos haciendo un trabajo a nivel nacional de coles, y esto es único. Además, yo la he comido, es una col dulce, no tiene apenas sulfurosos, es súper atractiva, agradable, la come un niño. Hablamos de cosas distintas. Una col, pero muy interesante. Detallos, el cardo sin pinchos, de Huesca, el cardo rojo, el cardo de Nezalocha, que ahora ya los cardos ni se aporcan, y estamos utilizando y comiendo cardos de otra realidad. Pero bueno, ahí están esas variedades. Algo interesante, el apatusco, que es un tipo de cardo muy especial, que no se aporta y que se come el taglio en verde, como si fuera una verdura, el taglio en la borraja, y los espárragos filo de Castillazuelo. Yo cuando veo que están cultivando y que quieren producir espárrago de legro en el sobontano, digo, ¿en qué estarán pensando? Si el señor que falleció, que yo pude encontrar semilla, me decía, hemos hecho hace 40 años muchísimas pruebas para cultivar esos espárragos, y no van a funcionar. Porque, ¿sabéis la diferencia entre esta esparraguera y una esparraguera, el espárrago gordo? Que estas esparragueras viven 200 años, 300 años, porque se multiplican por semilla, no por peines. Y aquí está el sabor. Quien ha probado este espárrago me entenderá muy bien. Esto es sabor, es una riqueza absoluta, es algo distinto. Y podrían hacer que en el somontano, en la zona del Vero, como en la Rivagorza Baja, se produciera este tipo de espárrago, que es totalmente distinto. Por favor, brócolis, ¿no? El brócoli pellado hijao, la col de cuaresma. Hablamos de cosas inéditas. Esa col de cuaresma que se comía es una col de ciclo largo, que se comía la última, en la huerta, porque, claro, ahora tenemos neveras. Pero en aquellos años no había neveras. Entonces, el último producto que se comía en la huerta era la col de cuaresma, que era cuando ya despertaba la primavera. Y además, cocida por todo el invierno, apenas es sulfuroso, combina muy bien, tienen otras dulces, almendra. Es interesantísimo. Esto está desaparecido. Ahora tenemos cuares híbridas que no tienen nada que ver. Bueno, y aquí dos cosas. Estos son dos follas de la corona. Los nábor de Mainal, que hablaba Juan Altamidas, que yo como estudiante, cuando estaba en las cuadros de guía, nadie me habló de ellos, y que han sido los grandes despreciados y perjudicados en ese territorio. Y ahora estamos viendo que, con la sazón, hemos hecho ya varias catas con las redes semillas, y la gente, cuando los pega, se vuelven locos. Nabos que son dulces, que es barato de producir, que combina muy bien con muchos alimentos, que además hace una buena labor de fertilización en la tierra. ¿Y por qué no comer nábor de Mainal? Hoy quizás los probéis. Y el otro es el nago de Llosa, que hablaba Ignacio de Aso también en el año 1700, y también gran desconocido, que tiene un sabor a canela especial, que combinándolo con las alubias es algo maravilloso. No hay que poner nada más. Para que veáis que tenemos cosas desconocidas, pero nuestras. Ya querrían, en Cataluña o en el País Vasco, tener todo esto. Las zanahorias, ¿no? Las zanahorias de Ateca, las de Barbona... Había muchas más, pero bueno, esto es lo que actualmente queda en Aragón. Zanahorias que no tienen sabor, es muy distinto a lo que tenemos hoy en el territorio, lo que nos llega a los mercados. Hablando de semillas, tenemos los bisaltos. Aquí el señor Francisco con los boterines. Esto es en Fraga, los bisaltos son boterines. Muy interesantes, esta variedad. Aquí tenéis unos guijones que se producían en Gouda. Hemos conseguido recuperar la variedad que se utilizaban para engordar y para comer, para engordar los cerdos y para comer en farinetas, porque es una harina muy potente y de un sabor especial. De hecho, utilizaban esta harina para enriquecer otras harinas, como las de trigo, para darles más sabor, o la de almorcas. Y por último, ahí también tenéis las habas, ¿no? Que habas ahí infinidad de variedades. Bueno, con el tema de semillas, fijaros aquí, tres variedades. Entonces, esta es curioso porque la judía del gancho de Romana de Araguás, en el libro de Teodoro Bardagí aparece. Y hay una receta con sus judías. O sea que podemos buscar y disfrutar y sacar pecho en Aragón. Pues Teodoro Bardagí hablaba en una receta de estas judías, de lo importante que es. Porque es una judía realmente muy interesante, que ahora están produciendo en Lusera, también en Ainsa. Es, bueno, la señora ya falleció, una gran hortelana que nos dejó la semilla. Y tenéis también, pues, esta de aquí es la judía de Binacer, de la Virgen, que si se siembra el 25 de marzo, el tiempo venga como venga, la judía aguanta. Es como magia pura, pues cada uno que tenga, yo tengo mucha fe, funciona. Es algo muy raro por lo temprano de la siembra. Y el otro es una judía verde de vaina de Orson, muy interesante también. Bueno, aquí tenemos algunas judías más que son inéditas. La del masico de Ruiz Arriba, la judía de la abuela de Forniche. Aquí dos de Fortanete, que son muy interesantes. Estas las tuvimos el otro día aquí, en la cata. Cosas que no están en los mercados y que dan singularidad. Y se pueden hacer platos muy interesantes, ¿no? La judía del cascorroyo, judía de la manteca. Aquí tenemos la judía del secano de Muñesa. Esto también está por ahí, la judía, ¿eh? Porque pedimos una caja, no sé si la habéis podido ver. Una judía que, os cuento una anécdota. Está viniendo gente de China a hacer estudios para ver, esta judía de secano, cómo puede producir una planta cayendo 40 litros en 5 meses y hace todo el ciclo. Y comemos judía de vaina, en secano. Y están viniendo de la Universidad de China a ver qué pasa en ese pueblo Muñesa. Pues algo tendremos que hacer los aragoneses. Yo lo he probado como cocinero y os aseguro que es algo distinto. Distinto lo que hay en los mercados. Y muy interesante. Sobre todo por la textura que tiene. La textura parece terciopelo. Y, pues, ¿cómo puede ser que una judía de estas características tenga esta textura y en el paladar se comporte de esta forma, ¿no? Y, bueno, esta es la judía de la manteca, que es una judía que la puedes cocinar sin poner agua, con cebolla, tomate y la judía tierna porque suelta mucha agua. También algo muy interesante e inédito. En el capítulo de lentejas, pues, tenemos... Hay ocho entradas en el banco de germoplasma. Pero aquí hay dos cosas muy curiosas. Primero, la lenteja esta de centenero, que es una lenteja muy grande, que es muy interesante, con una textura también que llama mucho la atención porque es muy distinta a lo que hay en el mercado. Y luego la lenteja roja del Inaes de Mora, que mantiene un señor en una masilla. Bueno, cosas distintas, que podemos dar nombre y apellidos a nuestros platos con estas variedades. En el capítulo de garbanzos, bueno, aquí pongo cuatro. Tenemos el garbanzo de Sariñena, garbanzo fino, que es totalmente redondito. Son pequeños, tipo un pedrosillano, pero bueno. El de Casaventura, que es el de abajo. El garbanzo de La Portellada, aquí el de Ibdes. El de Ibdes, no sé si habrá... si antes hemos puesto... No, no tengo... no he puesto internet. Pero bueno, os cuento... ¿Por qué pongo este aquí de Ibdes? Porque hicimos un trabajo de 32 entradas de garbanzos recogidas por todo Aragón. Y vimos que este garbanzo, hicimos un estudio nutricional, tenía un 4% más de proteína. Algo muy interesante para la gente que quiere comer de forma vegetal, que no quiere comer carne. Y bueno, pero tenemos los datos. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Quién no quiere cultivar? Y ahí estamos. Tenemos algo muy bueno. 32 entradas distintas. Tenemos algo valiosísimo. Y la pregunta es... ¿Quién se mueve? ¿Quién da el primer paso para cambiar esto? Y en cuanto a judías o alubias, llama la atención una cosa. La judía caparrona, que tenéis arriba, la judía caparrona es la única asociación que ha habido en Aragón, judía caparrona, y que por el mundo de los egos ha sido un desastre. ¿Y quién ha pagado el pato? Los agricultores. Los tres o cuatro que me tienen ahí tiempo y dinero. Y ahora mismo no hay nadie que produzca esta judía, esta alubia. Y estamos así. Pero una judía que realmente es similar. Es una judía del Pilar, ¿no? Habría que hacer un estudio bien afinado para ver si hablamos de lo mismo, ¿no? Que hay gente que dice que no. Pero bueno. Al menos tiene un nombre propio, una identidad. Y lo más curioso, que esto es algo que todo el mundo lo conocéis. Se hace una feria en Monzón, hace una fiesta... Hablan de judía caparrona, pero no se pone judía caparrona. Se pone una judía comprada en un supermercado a dos euros que viene de China. Esto hay que cortarlo ya. Y esto es algo que se hace muy habitual. Y estas sinergias, estas tendencias, hay que acabar con ellas. Hay que buscar, divulgar, buscar, encontrar productores para poder hablar de verdad. Porque si no, no. Estamos desestructurando el territorio, ¿no? Bueno. La judía... Esta es la judía pinta de la olla. Una judía de Matabaja, muy interesante, también para de Granadera. Y la judía fina de Capella, que ahora hay dos... En Lusera están produciendo. También en Gardeniers están produciendo. Bueno. Hay gente que están cultivando estas alubias porque están viendo una diferencia muy importante. ¿Eh? De legumbres hay bastante material, ¿eh? La judía rastrojera de la olla. Tenemos la judía verdeña, que tenéis aquí de Lusera. Incluso de Granadera, también. Hoy. El boliche blanco de Bío. La judía de la fuente de Estadilla. Aquí. Todo esto que saco es porque he sacado alguna pequeña frase bibliográfica en algún libro o de agricultura o de gastronomía. Y son judías que tienen una connotación y una referencia muy importante en el territorio. Pero que hoy en día, realmente, no se producen, ¿no? La judía del recao de Binéfal, que sale arriba. Una judía que, a través del libro que se hizo en el CITA, cuando era director Pepe González, un libro fantástico de legumbres, pues hemos conseguido que un jubilado recupere esa variedad. Hablamos de la judía del recao, de Teodoro Bardagil, se están haciendo jornadas, pero no estamos encontrando gente joven que quiera implicarse en el campo a sembrar esa judía. Pero podemos contar un texto, un diálogo distinto a los comensales. Y, realmente, de la producción este año, pues había mil plantas, pero que hay unos 40 o 60 kilos. Bueno, los bolinches de Betof, los bolinches colorados de Embul... Para ver, bueno, una judía más, judía de la custodia de Orrios, allí en Teruel. Este es un tema muy interesante, las judías secas de la porpellada. Había muchas judías que se colgaban, que se secaban la vaina. Algunas para dar sabor, otras para comer la propia vaina, una vez cocida. judía antigua de Mosqueruela. Esto es una... Ha sido un... Bueno, ha sido un milagro salvaguardar esta variedad, ¿vale? Que lleva dos siglos en una familia cultivándolas. La judía del Pinel de Luco, la típica pusada de Luco del Giloca. Una judía emblemática, judía de Mata Baja. Y aquí tenemos la judía de Más de las Matas, una judía también muy conocida en ese territorio. Los Fesor de Beceite, que hay algún cocinero que está trabajando con esta variedad, también hay que decirlo. Y la judía de Muniesa, una judía de secano también, de judía blanca, una judía de Matas Baja, evidentemente. Que esto se está comercializando y está funcionando muy bien. Tenemos ahí un producto muy exclusivo de Aragón. Y por último, la judía barrada. Tenemos la barrada negra, barrada roja, dentro de la zona. También valen para comer la vaina. Es una judía, realmente, es de lo mejor que hay en Aragón. La judía colorada de Biel. Tenemos la judía del Pilar, de Ateca. Y la judía del Tempranillo de Codos. Una judía que también hace una fiesta para San Antón. Y ponen otras judías, porque nadie quiere cultivar. Era muy buena, pero nadie quiere cultivar esa variedad. La judía está acá de la edad loca, arriba a la derecha. La judía gitana doncella, los boliches, la judía pineda y trasabores. Hablo de pueblos donde hay una identidad muy importante y que estamos perdiendo. Que es nuestra labor salvaguardar todo este patrimonio. Bueno, y aquí tenemos otra acción importante que están teniendo dos personas en la zona del Moncayo, recuperando y comercializando la lubia blanca tempranilla y la lubia blanca trapera en Añán del Moncayo. Quizás algunos las habréis probado, ¿vale? Y pasamos un poco al capítulo de carnes. Bueno, arriba tenéis la gallina de sobrarbe. Sí que es un ave que produce 180 huevos al año, pero se podrían criar pollos de gallina de sobrarbe, se podrían comercializar. Hay que pasar a la acción, hay que establecer sinergias. Aquí tenéis la gallina serrana y abajo el pavo celse. Platos del pavo celse, os voy a decir una cosa. Y no lo digo yo, lo escribía José Antonio Adel en el libro de ferias y fiestas de Alto Aragón. A principio de otoño había una feria en Huesca, esto lo podéis leer, donde era feria de pavos y de cabras. Y se vendían pavos y cabras y era como un producto que la gente compraba esos pavos y los embordaba para comer en Navidad. Esto está documentado. ¿Y qué hacemos con todo esto? Este pavo que además es muy versátil porque es de menor tamaño que el pavo comercial. Hablamos de cosas distintas porque luego nos llenamos con la boca cuando nos hablan del pavo o de ahí de Galicia, que no sale el pueblo ahora. Todos me entendéis que hablo el... ¿Sabéis de cuál hablo, no? En Galicia hay un pueblo tan conocido, no viene bien ahora el nombre, pero bueno, porque ellos sí y nosotros no podemos hacerlo. Bien. El capítulo de vino es otro tema del ganado de vino extensivo con toda la labor tan fundamental que ha hecho durante siglos de limpiar los montes está en horas bajas. Y si no cambiamos y volvemos a entrar a recuperar el cultivo y el uso en las cocinas, en la hostelería, en las familias, estas variedades se van a perder. Y son parte de nuestro patrimonio. Esto es lo que tenemos que ver más allá de cuánto voy a ganar. Ansotana, la cartera, churras de ensina y la maellana. Razas que tienen un sabor distinto, que aportan cosas distintas, pero que si no hay vertebración y no se apoyan los pequeños ganaderos y solo dependemos de los monogástricos, cerdo y pollo de granja, pues aquí nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? Y esto es una labor de todos, ¿vale? Aquí tenemos la ojinegra arriba, roya virbilitana, chisqueta, raza lagonesa, chisqueta arriba, raza lagonesa. Bueno, esta es una de fomento, las demás están amenazadas. De las dos cabras que tenemos, la mucaína y la filenaica, que también es casi un material desconocido, a nadie le importa nada, esto no... Cuando antes, ¿cuántas familias han criado tomando leche de cabra? Y ahora, pues, comiendo los cabritos en Navidad. Pero bueno, esto es una realidad y hay recetas ligadas a estos productos. En el capítulo de Ganado Govino lo mismo, tenemos la parda de montaña, la serrana y arriba la filenaica. Bueno, tenemos tres razas que habrá que ver. Yo ahora estoy encantado y veo lo que hay con la frisona y el desprecio a la única... Hay dos razas lecheras, la pasiega y la... Una que se llena en las Islas Baleares, y han despreciado a sus vacas de toda la vida por la frisona, una producción intensiva. Y ahora se están dando cuenta que han hecho un error. Menos mal. Bueno, pues aquí tenemos estas tres razas. Conclusión, porque sé que hay muchas cosas que hay mucho... La pregunta es estabilificarnos sinergias, colaboración, humildad. Tenemos que empezar a hacer las cosas de modo diferente. Si queremos que la gastronomía, y sobre todo la gastronomía de verdad, la que identifica este territorio, la que da nombre y apellidos a esta tierra, que es nuestra Aragón, cambiar la forma de hacer las cosas. Si pensamos en ir, que es algo que es bastante de moda, es lo que nos quieren vender, ir solos, hacer las cosas solos, yo conmigo, y no hay voluntad de equipo colaborativa, de trabajo colectivo, poco vamos a sembrar en esta tierra. Solo las grandes ideas salen cuando se trabaja de manera colectiva. Yo esto siempre con mis alumnos digo, todos somos importantes, todos tenemos grandes ideas, y si estamos juntos van a salir todavía mejores ideas para cambiar las cosas. No me extiendo más, tengo un blog, si queréis, podéis ver. Llevo casi 500 entradas en Aragón de variedades locales, de razas, de diversidad, porque yo tengo fe que podemos cambiar las cosas y que esta es la identidad de Aragón. Lo demás es otra cosa, yo lo critico, pero este es el momento, y yo creo que este es un ámbito y tenemos un día fantástico para apoyar, y espero que con los cocineros podamos hablar ahora y cambiar las dinámicas. Muchas gracias y buenas tardes.